La Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro invita a todas y todos a partir de este lunes y hasta el 31 de marzo del 2021 al evento en línea la cultura popular e indígena de Querétaro que será a partir de las 10 horas y hasta las 20 horas abordarán temas de gastronomía, artesanías, medicina y música tradicional de las culturas indígenas de nuestro estado. Para conectarse y asistir debe visitar la página web www.culturaquerétaro.gov.mx o en las redes sociales de la Secretaría de Cultura. Durante el evento se realizarán 33 actividades de las cuales 3 son artesanales, 9 de cocina tradicional, 3 de música, 1 de medicina tradicional, 1 de personajes y 16 de tradiciones populares. Participarán 105 personas entre artistas, promotores culturales y portadores de la tradición de los municipios de Amialco de Bonfil, Arroyo Seco, Cadereyta de Montes, Colón, Ezequiel Montes, Jalpan de Serra, Pinal de Amoles, Querétaro y Tolimán. La realización anual del encuentro ha permitido que artesanos, cocineras, músicos, danzantes y artistas de la cultura popular e indígena presenten su arte ante un público amplio y numeroso. También permite que la gente conozca la importancia cultural inmaterial que tiene el estado de Querétaro, como el nombramiento de las muñecas artesanales de Amialco Patrimonio en 2018 y a la muñeca otomilele originaria de la comunidad de Santiago Mezquitlán. Para más información visita las redes sociales de la Secretaría de Cultura del Estado de Querétaro. En la cultura, Carlos Espino, Noticias RTQ.